Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Prensa? Amigos y amigas de Sala de Prensa. Nuestro medio de comunicación se define como un medio eminentemente regional. Nacimos en la región del Bío Bío y hoy estamos acá, en la Plaza Padre Tadeo, en la comuna de Río Bueno, región de los Ríos. Desde las regiones, la verdad es que el poder central se ve lejano, se ve distante. El presidente de la República, la región del Bío Bío, ha llegado dos veces, tres veces, pero lo hizo en el marco de la tragedia por los diseños de forestales. La verdad es que no tenía otra opción que ir a la región del Bío Bío. ¿Cómo no iba a llegar con la tremenda tragedia que hubo ahí en la comuna de Santa Juana? O en Punta Lada a Pie, con el inicio del proceso de la reconstrucción. Aquí en la región de los Ríos, el presidente de la República ha venido una vez, entiendo, o un par de veces, la última fue en febrero. En un paso también muy rápido por esta zona. El poder central desde la región se ve distante, lejano. Nos gustaría que a la región del Bío Bío, por ejemplo, el presidente viniera, pero con agenda propia, porque tiene un motivo, porque va a lanzar un proyecto, porque va a recorrer la región del Bío Bío. Nos gustaría que pudiese, por ejemplo, estar una semana en la región del Bío Bío, una semana en la región de los Ríos, una semana en la región de los Lagos. Pero la verdad es que sus viajes son muy rápidos, muy esporádicos. Uno entiende que la agenda del presidente y todo eso. Y tampoco creemos que la sola visita del presidente de la República vaya a solucionar todos los problemas. No, por supuesto que no. Pero es una señal, es una señal de que hay preocupación. Y los territorios son distintos. Y por lo tanto, cada territorio requiere sus prioridades. Y eso implica conocer la región. Y conocer la región significa vivir la región. Y por lo tanto, una visita de un par de horas, la verdad es que no sirve mucho. Y por lo tanto, esperamos que lo que queda de esta administración pueda cambiar esa política y el presidente pueda hacer visitas un poquito más pensadas, con un poquito más de tiempo, que pueda reunirse efectivamente con los distintos territorios. Y bueno, avanzar. Avanzar en esta descentralización que desde aquí de la región ESP nos sigue ahogando. Ahogando.